¡Uh! ¡Uh! Tú te preguntas ilegal Y esta noche te quiero amar Y sentir es calor de tu piel Tindo alguno como te quiero brindar Y te perdí Que te mando igual ¡Suscríbete! 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 Ah, yeah, yeah Que te quise el plato, que te quise el cielo Por lo que te quiero, que te quise el cielo Que te quise el cielo, que te quise el cielo Que te quise el cielo, que te quise el cielo Y la verdad es que te gusta, me voy a llamarte a mi lugar Y cuando no me quieres contestar, voy a llamar Quieres pedir que no te gusta, no te pongo a su beso Y cuando te pido, no te pido, no te pido Y cuando te pido, no te pido, no te pido Y cuando te pido, no te pido, no te pido